Hola a todos. Fuegos artificiales de metal fundido, daños críticos en maquinaria pesada y costosos accidentes grabados por las cámaras. Hoy nos esperan un montón de explosiones y crujidos metálicos. Es hora de ver los errores más impactantes de la industria de la maquinaria pesada. ¡Adelante! Mira la carga épica de un horno de arco eléctrico. Mira la carga épica de un horno de arco eléctrico. Este vídeo nos demuestra por qué la profesión de gruista es tan importante, sobre todo en la producción metalúrgica. Un solo error y todo el taller se llenó de aluminio líquido. ¡Gracias! 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 Mira la prueba fallida del motor cohete Epsilon S en verano de 2023. Apenas 57 segundos después de su lanzamiento en el centro de pruebas de Nociro, se produjo una explosión masiva que destruyó por completo el edificio del centro de pruebas. Afortunadamente, no hubo víctimas humanas. Lo peor que puede ocurrir en una gasolinera es que explote un depósito subterráneo de combustible. En 2022 se produjo un aterrador incidente en la región de Alhasa, en Arabia Saudí. Según los medios de comunicación, el accidente fue causado por una ola de calor anormal que alcanzó los 48 grados centígrados. Por suerte, el depósito estaba situado lejos de personas y vehículos. El desplome de una grúa en una obra en Orlando, Florida, fue captado por una Dash Cam. El futuro aparcamiento de varios niveles resultó ligeramente dañado, pero la grúa quedó completamente destruida por la caída. Fue necesario organizar una operación de rescate para sacar del suelo esta excavadora de 200 toneladas que perdió el equilibrio. El trabajo de un horno de arco, que utiliza la energía de la electricidad y alcanza una temperatura de 1800 grados centígrados, es más genial que cualquier espectáculo pirotécnico de un concierto de rock. No, 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 no. No, 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 no. Flye, están rápidas, están cupidos. ¡VDIAR,愉 Прerman Claudio, decidida por seeney más allá de�jarosada. No, 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 a ningúnorkad happyos sanitario. V중에 if Sentado una nueva por la cadena allí murieras y encima de las monta+, overs sent挑ant-esvornos en la bar predict看看... ¡V VacICEN por control. Una tecnología de extracción de piedra muy brutal. Es difícil imaginar lo que siente un camionero cuando su vehículo cae de lado. Si tiene la suerte de que no haya habido un incendio ni daños críticos, debe pensar en cómo despejar rápidamente la carretera y cómo levantar el vehículo de varias toneladas sin daños adicionales. Todo depende del nivel de habilidad del personal de servicio. Aquí puedes ver otro ejemplo de lo que le ocurre al agua cuando entra en contacto con temperaturas superiores a 1.500 grados centígrados. ¡Gracias! 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 ¡Ěracias! No huevoen Los cubinos Sabta ¡Gracias! ¡No Un enorme camión cisterna se cayó de la plataforma de un camión mientras era transportado al puerto. Para evacuar la maquinaria pesada, los transportistas tuvieron que reforzar el suelo y utilizar cuatro grúas especiales al mismo tiempo. En teoría, esta máquina diseñada para triturar madera debería funcionar perfectamente en terrenos abruptos, pero en la práctica necesita la ayuda de un bulldozer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los trenes de laminación modernos suelen contar con dispositivos especiales para evitar este tipo de accidentes. En este caso, el empleador solo se salvó por su velocidad de reacción. El empleador solo se salvó por su velocidad de reacción. Una grúa sin el contrapeso adecuado se convierte en una estructura extremadamente inestable. La tensión es la cualidad más importante cuando se trabaja con maquinaria de varias toneladas. Este trabajador se dio cuenta del peligro un segundo antes de que parte de la grúa le cayera encima. El empleador solo se salvó por su velocidad de reacción. Cuando se acumula demasiada escoria en un horno de acero, el resultado es similar al de la leche derramada al hervirse, pero mil veces más caliente. El empleador solo se salvó por su velocidad de reacción. Algunas cargas son especialmente peligrosas tras las caídas. El empleador solo El empleador todo se extrae. El empleador solo seоровió ول una especie de infraestructura soja específica. Mira la explosión del sistema de escape de un motor de alcohol. El derrame de metal líquido es siempre un acontecimiento extraordinario. En este caso, es posible que hayan puesto demasiada carga en esta máquina o que se haya producido algún otro error humano. Mira el desafortunado error cometido por el conductor de un camión volquete. Lo peor es que esto ocurrió durante la demostración de la maquinaria en una exposición. Al menos sus colegas pudieron mostrar cómo una excavadora y un bulldozer pueden ayudar en una situación de emergencia. En este vídeo puedes ver cómo es descargado en el puerto de Kobe, Japón, el portacontenedores One Abus, que se hizo famoso por un desafortunado accidente que batió todos los récords posibles. En noviembre de 2020, el buque, de 364 metros de eslora, se vio sorprendido por una fuerte tormenta en su travesía desde China hasta el puerto de Long Beach, Estados Unidos. Unos 1.900 contenedores de 6 metros cayeron por la borda como consecuencia del violento balanceo, y los que permanecieron en el barco se desparramaron como bloques de lego y sufrieron daños considerables. El desmantelamiento de este puente peatonal sobre las vías del tren se realizó más rápido de lo previsto. Los obreros estaban en el puente y lo abandonaron en el último momento. Uno de los vanos se desplomó directamente sobre las vías y provocó un grave retraso en el tráfico ferroviario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta cuchara con metal fundido se cayó del puente grúa de fundición. Esta es una auténtica pesadilla para el taller de fundición y toda la producción. Esta es una auténtica pesadilla para el taller de fundición. Las cuerdas de esta grúa no pudieron levantar una pieza metálica de 200 toneladas. Es una imagen aterradora. Las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas. Las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas. El resultado será una explosión inminente. Las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas. Las cuerdas, las cuerdas, las cuerdas. Las cuerdas, las cuerdas. 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 que se queme por completo o cortando el suministro de aire al cilindro. Más información www.mesmerism.info Aquí puedes ver el fallo de una antigua turbina de vapor utilizada en una azucarera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Parecía que el coche iba a caer al agua detrás del barco, pero milagrosamente el conductor consiguió terminar el trabajo. Este fue el último baile de una grúa pórtico de 235 toneladas. Un enorme fallo en el suministro de agua provocó una inundación artificial en la ciudad de Kupajati, en la India. Gracias por ver el video. Un día terrible para la plataforma de perforación rotatoria. ¡Vamos! 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 Poner una grúa sobre orugas en una plataforma tan estrecha es un plan demasiado ambicioso. ¡Vamos! 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 Sentimos respeto por todos los metalúrgicos que trabajan a diario con la increíble energía del metal fundido. ¡Suscríbete al canal!